Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de la comunidad de AXA, ya la cambiamos porque creo que es la comunidad que tenía un poco más consistencia con esta comunidad. Pues nada, bienvenidos, ya como tal queremos tratar temas muy diversos, no necesariamente enfocados a más la tecnología, sino a más herramientas, más enfocados a nuevas tecnologías y demás. En este caso tenemos un invitado muy especial a Domingo, al cual me complace mucho presentarnos para los que no lo conocían. Ya había estado aquí hace... ¿Enero? ¿Enero ya? ¿Enero? Ya, un buen rato. Este, básicamente uno de los presentadores es, o la idea es, tres presentadores de otras comunidades que son fuera de las escenas de AXA para que vengan y platican un tema de los que se ven allá en las propias comunidades, por ejemplo, Domingo nos acompaña de la comunidad de Club 90 y también de Java, la cual pueden seguir en Twitter, en Slack, participen en Slack, por favor, ahí tienen la herramienta. Pues nada, no nos queda más que dar la bienvenida a Domingo y pues, vengan participando de todos. Anímense, vengan, asistan, les mando una lista de BigTops que van en esta, esta semana pasada en esta, bastante interesantes, anímense a participar, la idea es que son gratis, la mayoría de ellos, así que... ¿Vale? Pues, bien. Bueno, buenas tardes. Bien, el... La idea de la charla del día de hoy es hablarles un poquito acerca de GRPC, que particularmente me parece una alternativa interesante. En fin, la plática se llama Beyond REST porque probablemente muchos de ustedes actualmente estén trabajando con REST desde hace varios años, ¿no? Este es como una... Actualmente cuando queremos hacer comunicación interproceso, lo hacemos a través de interfaces REST. Pero hay varios problemas que tiene REST, tal vez muchos de ustedes se hayan ya encontrado con ellos, y probablemente por esta razón es una de las cuales cuando yo encontré GRPC sí me pareció que era una herramienta bastante interesante, ¿no? El subtítulo de esta charla es así de... La historia se repite una y otra vez, porque realmente es lo que ocurre con la industria. Probablemente... ¿Alguien de ustedes trabajó con Corva alguna vez? ¿Con cuál? ¿Corva? Ok, excelente. Algo interesante de Corva. Bueno, Corva, luego vino DICOM, ¿no? Para los que trabajaban en .NET, ¿no? Este... Y luego de ahí probablemente eso era un poquito complicado, pero había cosas bien interesantes en Corva y en DICOM, por ejemplo, ¿no? Que básicamente eran para hacer comunicación interprocesos de diferentes aplicaciones muy propietarias y un poquito a veces muy, muy complicado de implementar. Razón por la cual esas tecnologías realmente, pues, no tuvieron tanto éxito, ¿no? Después de ahí, pues, vino un esfuerzo interesante por la industria de poder crear un mecanismo el cual permitiera hacer interoperables las aplicaciones. Y de ahí viene el tema de los web servicios. SOAP, principalmente SOAP, ¿no? Con todos los estándares que tiene SOAP. Bastante interesante también, pero con bastantes problemas, este... También, este, pues, cargando, ¿no? Eh... Después de ahí, pues, viene el resto, ¿no? Que es, digamos, lo moderno, entre comillas, eh... Y es probablemente, en este momento, lo que más se utiliza en la industria. Pero realmente tiene bastantes, bastantes, bastantes problemas. Eh... Actualmente, con... Con YRPC, vamos a ver cómo... Para quienes se levantaron la mano, que habían trabajado antes con Corva, ¿no? Probablemente trabajaron con Bicom, probablemente tuvieron que escribir, eh... Cosas en IDL, ¿no? Que era el Interface Definition Language, que era un lenguaje prácticamente para definir el contrato con el cual se iban a comunicar los... Los stops, los skeletons, ¿no? Eh... Es básicamente la forma en la cual se pueden comunicar en las diferentes aplicaciones. En fin, vamos a ver un poquito por qué este comentario de que la historia se repite infinitamente. Entonces, bueno... Eh... Ha habido otras propuestas en la industria para hacer comunicación entre procesos. Eh... De hecho, lo que hablábamos hace un momento de Corva, pues, viene del 91. Antes de Corva, pues, había esta cosa que se llama Lupine, eh... creado de los laboratorios Xerox, que sabemos que Xerox siempre creó, al menos, en los ochentas. Finalmente, en los setentas, ochentas, ya son demasiadas cosas muy interesantes. Una de ellas fue Lupine, y de ahí derivó esta cosa de... de Corva en algún momento. Para los que trabajamos en Java, eh... Probablemente empezamos a programar o hicimos muchas cosas con RMI. TJB, por ejemplo. ¿No? Eh... Pero también nos dimos cuenta que había ciertos problemas. El principal problema que tenía esa tecnología es que sumamente, eh... Podemos hacer comunicación entre procesos, pero solamente a nivel cosas ya. Era un poquito complicado hacer interoperables aplicaciones con otros lenguajes de programación. Eh... Razón por la cual, eh... Incluso, probablemente si alguna vez ustedes programaron en JB de sesión, sobre todo los dos, ¿cuántas interfaces teníamos que implementar? ¿Cuántas interfaces teníamos? ¿Cuántas interfaces teníamos? ¿Perdón? Sí, un montón de cosas, ¿no? Tanto del cliente como del servidor. Eh... Hace un momento cuando mencioné el tema de Corva, eh... Y platicé un poquito de que cuando teníamos que trabajar con Corva, teníamos que programar un IDL, que básicamente era el contrato entre el servidor y el cliente. Básicamente es justo las interfaces que tenemos en Java, ¿no? La Home Local, la Home Local Remote, cosas así. Porque básicamente ese era el mecanismo de comunicación. Y después en tiempo de ejecución, el servidor de aplicaciones creaba los proxys que implementaban estos interfaces con la implementación concreta del servidor de aplicaciones. Eh... Lográbamos el objetivo, pero de nuevo, eran bastante cerrados. Solamente cosas de Java podían comunicarse con cosas de Java. En fin. Eh... No aprendimos la lección, y después vino Burla Vigece. Eh... Que fueron protocolos muy interesantes también para comunicación y interproceso. Pero, generalmente, también en Java, no recuerdo cuál de los dos era binario y cuál de los otros era basado en texto. Eran básicamente las diferencias entre ambos. Eh... Por ejemplo, Spring, si trabajaron con Spring en la década pasada, eso ya tenía soporte excelente para ese tipo de tecnologías, para Burla Vigece. Pero, ya no, ¿no? Están muertas. Entonces, esta historia, todas estas tecnologías que se han creado, eh... En todos estos años, sobre todo en los últimos 30 años, eh... Han tenido como objetivo, básicamente, pues, que los desarrolladores de aplicaciones tengan un mecanismo mediante el cual podamos fácilmente, entre comillas, todas estas tecnologías han sido bastante complicadas, ¿no? Este... Pero, bueno, la idea era que tener algo que sea fácilmente usable, para que podamos ser interoperables en las aplicaciones. Pero, no hemos aprendido muy bien la lección. Eh... Con REST, creo que probablemente es de las cosas más interoperables que existen, pero tiene unas grandes deficiencias. Eh... De entrada, por ejemplo, la gente que trabajó durante muchos años con SOAP, cuando dan brinco a REST, eh... A lo mejor muchos de ustedes lo hicieron. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que extrañaron de SOAP? Contratos. Contratos. Exactamente. Eso no se tiene en REST. En REST ha habido muchos intentos de crear un estándar, ¿no? Para poder definir un contrato, pero ninguno de ellos ha funcionado. Eh... Otra cosa bien importante, eh... Sobre REST, y es una debilidad bien, bien grande, creo yo, eh... Realmente REST no es un protocolo, no es un estándar, ¿no? Así está definido. Solamente Roy Fielding en su tesis doctoral describió los principios, la restricción. REST es un... Es un... Es un, este... Es un estilo de arquitectura basado en restricciones. ¿De acuerdo? Y una de esas restricciones, que nadie... Bueno, al menos en mi camino profesional, no me ha tocado ver que realmente sigan como Roy Fielding definió REST, que básicamente es el uso de hipermedio. ¿De acuerdo? Probablemente, eh... Hipermedia es una muy buena idea en papel, pero en la práctica es bastante complicado de implementar hipermedio. En fin, todas esas lecciones que no hemos aprendido, ¿no? Durante los últimos 30 años, eh... Hay una empresa que sí, probablemente, ha entendido muy bien cómo están las cosas. Esta empresa es... Es... Es Google. Entonces, Yerpc es una tecnología, eh... Bueno, muchos decían que significa Google, RTP, pero no realmente es... ¿Dónde es un acrónimo reclutivo? ¿No? Eh... Esa tecnología fue creada en Google. De hecho, aquí entre nos, todo lo que... Todas las comunicaciones de todas las... De todos los servicios que tiene internamente Google, todas corren con esta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, es una tecnología que viene, eh... De un tipo de escala bastante grande. No es una tecnología que... Que ha sido aprobada con cosas pequeñas. Es una escala bastante grande. Y los principios de diseño de Yerpc obedecen a esas necesidades que ha tenido Google durante los últimos 20 años. Eh... Hace... Me parece que un par de años, Google hizo Open Source esta tecnología. Internamente el proyecto se llama X2B Yerpc dentro de Google. Pero, bueno, el proyecto Open Source, que es el que todo el mundo conocemos, se llama Yerpc. Este proyecto es mantenido por la... Cloud Native Computing Foundation, que es una fundación bien, bien interesante, que hospeda un montón de proyectos, entre ellos este. Ahora, vamos a ver un poquito por qué Yerpc me parece interesante. Eh... Muchos podríamos decir, bueno, si ya tenemos REST en este momento, o tenemos lo más nuevo, ¿no? Que es GraphQL. Con todos los problemas que tiene GraphQL. En fin. Eh... Pero, principalmente, una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de Yerpc, es que es una cosa creada para el performance. REST es sumamente ineficiente. ¿Por qué digo que es sumamente ineficiente? Porque cada vez que yo interactúo con el FonREST, tengo que pasar por las siete capas del modelo O. Cada vez. ¿De acuerdo? Desde la resolución del dominio, desde el NS, ¿no? Este... Todo el tema de ruteo. Cada interacción que yo tengo que hacer, tiene que pasar por las siete capas del modelo O. Hay un overhead impresionante. Esto, si lo llevamos, por ejemplo, eh... al tema de una arquitectura de microservicios, es totalmente ineficiente. Porque la idea de los microservicios es que tengamos un montón, ¿no? De interacciones entre diferentes componentes. Y todo el overhead que hay de comunicación entre ellos es bastante grande. Es un desperdicio. Eh... De esto, pues, obviamente, Google tiene muchísima experiencia trabajando con ello. Y es por eso que quedan estas tecnologías. Eh... Si le dan click a una de esas ligas, el material, bueno, se lo voy a dejar aquí a Angelo. Básicamente, esas ligas hacen comparaciones principalmente contra REST. De cómo es eficiente REST. Ahorita voy a abordar por qué es tan eficiente. ¿Ok? Pero bueno, otra cosa muy interesante que tiene GRPC es que sigue el enfoque de primero hacer el contrato. Hace un momento, cuando yo pregunté qué es lo que extrañan de REST, de lo que vienen de SOAP, primero que me dijeran del contrato. Porque justo eso es la mayor debilidad que tiene REST. ¿De acuerdo? Podemos hacer contratos, pero primero en REST tengo que decir qué especificación o qué estándar voy a utilizar para hacer el contrato. No hay realmente uno. O sea, básicamente a lo mejor uso Open API, que es lo más nuevo, uso Rammel, uso Swagger, ¿no? Hay un montón, ¿no? De alternativas. Y cada una tiene su enfoque bien raro, la verdad. En fin, GRPC lo que hace es que su enfoque es contrastar. Tú no puedes hacer nada en GRPC si no escribes primero el contrato. En esto se parece muchísimo a Corva. Porque en Corva, precisamente para poder escribir los stops y los escaletones, básicamente son el cliente y el servidor, primero tienes que escribir el IDL. En GRPC es exactamente lo mismo. Primero tienes que escribir el contrato. ¿Qué especifica el contrato? Las operaciones, parámetros de entrada y parámetros de salida, básicamente. ¿De acuerdo? Es fuertemente tipado. Eso es algo también muy interesante de este contrato. No son débilmente como REST. REST es sumamente débil. JSON es la peor forma de especificar un contrato. ¿De acuerdo? Porque cómo valida es que un... Por ejemplo, ¿cómo definimos fechas en JSON? Es una cadena. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hace sumamente débil. Ahora, esa cadena... Digo, nada más para mencionar un ejemplo. Esa cadena, ¿qué estándar, qué formato sigue? Si nos aplicamos y lo hacemos bien, a lo mejor usamos el ISO, no recuerdo el cual, pero hay un formato ISO para definir cadena. Y muchas veces no lo hacemos. A lo mejor decimos, ah, pues es un número long, ¿no? Usamos el Epoch Time. Pero bueno, tenemos que documentar y especificar eso. Y cada API REST lo hace de una manera diferente. Esa es una gran desventaja, además de que es sumamente ineficiente. En fin, ERPC es Contract First. Primero escribimos el contrato, tenemos que hacerlo. No podemos hacer nada si primero no lo hacemos. Y algo también muy interesante es que es multiplataforma. Y esto justamente es lo que lo hace sumamente interoperable. Voy a ahondar en esto un poquito más adelante. Regresando al performance. ¿Por qué digo que ERPC, al menos es lo que... Hay una razón muy fuerte, que es el Contract First, que es fuertemente tipado, que a mí particularmente me encanta. Pero el que más me encanta es el performance. ERPC está montado sobre HTTP2. Probablemente HTTP2, que es la siguiente versión de la que actualmente usamos, es HTTP 1.1. Probablemente no debería llamarse HTTP2. ¿Por qué digo esto? Porque es completamente otra vez que diferente. Es otro animal completamente diferente. Parece que no viene de HTTP 1.1. ¿Cómo funciona actualmente HTTP 1.1? Es un protocolo basado en texto. Así de sencillo. Y si no usamos, por ejemplo, certificados, cualquier persona puede estar disparando a la red. Y intercepta todo el tráfico, no le cuesta nada de trabajo ver lo que pasa por el campo. Bueno, HTTP 2 tiene una característica bien interesante. Número 1 es un protocolo orientado a la conexión, a diferencia de HTTP 1.1, que es orientado a las peticiones. Por eso es sumamente ineficiente. Cada vez que yo deseo interactuar con el con red, tengo que hacer toda la llamada y pasar por las siete capas de modelos. Eso no va a ocurrir con HTTP 2. La conexión se hace una sola vez y se queda persistente con el servidor. Entonces, cada interacción ya va a estar yendo por una conexión que está establecida. La otra cosa bien interesante es que lo que va a viajar en el cable no es un formato basado en texto. Es un formato binario, compreso también. Entonces, entre lo que va a viajar en cada interacción que existe con el servidor, pues va a ser este formato binario mucho más eficiente que un formato basado en texto. Esto es lo que lo hace sumamente eficiente y justamente una de las cosas bien interesantes que se pueden montar a través de HTTP 2 es streaming, por ejemplo. Puedo empezar a tener gigas de información sin que exista un impacto en el performance bastante, bastante grande. Las conexiones son persistentes. Aquí, cuando tengan tiempo, si quieren envenenar un poquito más respecto al performance de HTTP 2, en donde básicamente caben la misma página, una con HTTP 1.1 y otra con HTTP 2. Y la diferencia es abismal. El tema del contrato es justo que, bueno, yo tengo dos entes que necesito hacerlos comunicar mediante este contrato, ¿de acuerdo? Lo interesante de este contrato es que utiliza un formato bien, bien interesante, muy, muy utilizado para viajar por el carnet que se llama Protocol Buffer. Protocol Buffer es una tecnología también creada por Google. muy interesante porque con Protocol Buffer es... Soy raro, ¿no? Pero, bueno, a mí particularmente me encantan los tipos de datos. Los tipos de datos. Es una gran fortaleza, por ejemplo, que tiene Java. Yo no puedo utilizar un objeto en Java si no tiene definido el tipo. A diferencia de otros lenguajes de programación, como JavaScript, Google, todo el tipo. ¿Por qué es importante los tipos? Porque van a ayudar al programador, y sobre todo, van a ayudar a que la validación de la información... Hace un momento, cuando mencionaba lo de la fecha, en JavaScript es muy fácil romper una fecha. Es muy fácil romper ese contrato. Si yo no conozco exactamente cómo es el formato de la fecha en esta cadena, es fácilmente que yo lo pueda romper. Este tipo de cosas se van a eliminar justo con algo que está fuertemente equipado, como Protocol Buffer. Entonces, algo muy interesante del Protocol Buffer es que también esta tecnología es una tecnología binaria. Entonces, también se puede comprimir el stream de información que va del cliente a un servidor, ¿de acuerdo? Y es muchísimo más que cliente. Muchísimo más optimizada que XML o incluso JSON. Algo interesante también es que Protocol Buffer también está diseñado para evolucionar. Una vez que yo defino mis modelos de datos de Protocol Buffer, yo puedo, como un caso común, imagínate que en algún momento yo tengo un objeto cliente, y que después necesito darle más atributos. Hay muchas maneras de hacerlo en Dress. Muchísimas. Bueno, Protocol Buffer ya dentro de sus diseños tiene un mecanismo para que yo pueda manipular o modificar estas estructuras de datos con el tiempo y no rompa compatibilidad. Entonces, es algo muy interesante que tiene este formato de intercambio de información. Este, esta tecnología, este formato de información que va a dejar por el cable, es totalmente independiente del DRPC. DRPC utiliza internamente estas tecnologías. Son dos cosas diferentes. A lo que me refiero es que ustedes pueden utilizar Protocol Buffers en Java sin necesidad de utilizar DRPC, por ejemplo. Este contrato, nosotros tenemos que escribir un archivo que tiene esta extensión .proto, que es nuestro protocol Buffer, y después tenemos que pasarle a un compilador. Lo interesante de este compilador es que cuando yo le paso el compilador y le doy estos archivos .proto, yo le puedo decir que me genera el cliente, que me genera el servidor, pero también le puedo decir que quiero un cliente para Java, un cliente para C Sharp, un cliente para PHP, un cliente para Python, para lo que yo quiero. Eso es lo que hace sumamente interoperable. Actualmente, cuando yo hago un API REST, si hago mis endpoints, más o menos lo documento con la tecnología que yo quiera, y después le digo a alguien más, cada vez que alguien quiera hablar con mi API REST, esta persona tiene que escribir otro cliente. Con esta cosa, prácticamente yo podría decirle a mis clientes, aquí está mi propio Google Buffer, consulte el cliente como quisiera, para las informes que quisiera. Y eso es bastante, bastante interesante. De hecho, si ustedes quieren utilizar de manera muy eficiente cualquier API de Google, el producto que sea, el API que sea, busquen en Google, este nombre del producto, Protocol Buffer, y les va a adentrar los archivos de Protocol Buffer. Entonces, ustedes pueden crear, o hablarle al API de Google, usando esta tecnología, sin ningún problema. Aquí hay un ejemplo, más o menos sencillo, de lo que es un Protocol Buffer. Esta es una estructura de datos, es un ventaje, es un objeto, pueden ponerlo en lo que ustedes quieran. Hay tipos, por ejemplo, hay tipos bonianos, ¿de acuerdo? Hay tipos para definir, enteros, entreteros, 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 por ejemplo. Y también ustedes pueden definir sus propias, sus propias estructuras, como es que se llama los modelos, los modelos, los modelos de abajo. Aquí lo interesante, es que cada una de las propiedades que hay defino dentro del Protocol Buffer, tiene un índice. Por ejemplo, el Fores se llama 1, la se llama 2, no, 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 como usted dice realmente el Protocol Buffer, es que lo hace con índice, lo que viaja en el cabrón, no viaja en el nombre de la propiedad, viaja en el índice, esto lo hace sumamente más pequeño. Además, esto es muy interesante, porque estos mismos números, me pueden servir para yo, más para adelante, si estoy evolucionando, o usted va a pagar un miáquil, yo puedo ir agregando más propiedades, mientras yo no use esos índices, no se va a comprometer, lo que deja por el caso, ¿de acuerdo? a diferencia de JSON actualmente, actualmente en JSON tengo que redefinir completamente esta estructura, para la nueva versión, es una de las cosas que tiene el protocolo, para evolucionar con respecto al tiempo. Entonces, una vez que yo definí mis estructuras de datos, defino las operaciones, ¿ok? Tengo un servicio, que se llame como yo quiera, es una operación, una RPP, una llamada a un procedimiento remoto, se llama como yo quiera, el nombre de la operación que yo quiera poner, el parámetro de entrada, y el parámetro de entrada, para que se llame como esto, no es nada complicado, no es nada elaborado. Aquí lo interesante, aquí tengo, bueno, dos servicios, uno que se llama validación service, otro que se llama product service, el primero parece ser como un cruz, ¿no? el de abajo nada más tiene como lógica de negocio. Entonces, es realmente fácil y sencillo utilizar protocol buffers. Una vez que yo escribí esos archivos, pues entonces, yo le puedo decir al compilador que me genere, el servidor de Teclos Club, un cliente en Ruby, o un cliente en Android para Java, cosas por el estilo. Entonces, esto es lo que, yo no tengo que escribir código, para poder manipular sus propios botones. ¿De acuerdo? Este compilador, ¿no? Pues bueno, en este momento tiene soporte para todas esas tecnologías, entonces eso va a ser bastante interesante. Como ya es open source, esas tecnologías son las que Google usa internamente, pero seguramente, como ya es un proyecto open source de hace dos años, es probable que me empiecen ya de soporte para otros lenguajes de programación, si fuera necesario, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre para que somos ya veros? Bueno, para la máquina de misión de Java, pues bueno, hay una implementación de aplicaciones, eso es bastante interesante, porque hay una tendencia bien fuerte en la industria, que básicamente esa tendencia, lo que nos está haciendo es dejar de utilizar servidores de aplicaciones. Generalmente utilizamos algún servidor de aplicaciones de algún vendor, después tal vez evolucionamos un poquito más, hacia casi utilizar solamente Tomuka, o Neti, pero en los últimos años, esa tendencia ha cambiado un poquito, y ahora se está utilizando una librería de sockets, a bajo nivel que se llama Neti. Neti tiene como que los adaptadores, para HTTP, para los diversos protocolos, y pues obviamente él tiene HTTP2. Entonces, es una librería, no necesitamos un servidor de aplicaciones, simplemente necesitamos poner las librerías de Neti en el Cloud, para nuestra aplicación, y es más que suficiente. Entonces, la implementación, que existe para la máquina virtual, está basada en esa tecnología, hay soporte para Spring Boot, que es una de las tecnologías que tiene mucho empuje en los últimos años también, aunque no es oficial, es un proyecto de la comunidad, pero yo que lo estoy utilizando en producción, me parece bastante robusto. Entonces, vamos a ver un ejemplo, de cómo podemos utilizar DRPC, para que nos quede un poquito más claro, a qué me estoy refiriendo. Entonces, veamos, aquí está. Tengo mi proyecto. Para explicarles un poquito, cómo está el flujo con DRPC, si es que lo quiero utilizar. El primer paso ya se lo saben, que es, yo tengo que escribir mis archivos de protocol buffers. Entonces, vamos a empezar por hacer algo realmente bastante sencillo, el hola mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver, de qué trata esto. Bueno, yo estoy utilizando una herramienta de construcción, que se llama Gradle. Ya hay un plugin, en Gradle, para que, Gradle pueda tomar los archivos protocol buffer, y automáticamente invoque el compiler, que lo establece en un momento, y me genere los archivos que a mí me interesan. Entonces, no tengo que hacer como trabajo adicional. Justo es este plugin que está aquí. De hecho, es un plugin oficial de Google, que yo puedo incorporar. Google está metiendo muchísimo, muchísimo las manos aquí, porque como les decía, todo lo que usa Google internamente está con DRPC. Entonces, pues bueno, están haciendo muchas cosas open source. Con este plugin, aquí lo estoy aplicando a mi proyecto, y esto lo que me va a permitir, por ejemplo, es que yo escriba, en alguna parte de mi código, en esta carpeta, por ejemplo, se puede, podemos poner los archivos proto, donde yo sea, perdón, donde yo quiera, y aquí tengo mi Hello Service, es mi hola mundo, en protocol buffers. Es algo relativamente sencillo. ¿Ok? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, dos mensajes. Un mensaje de respuesta, perdón, un mensaje de gestión, un mensaje de respuesta, y aquí tengo la definición del servicio. Aquí algo interesante, y algo que me gusta muchísimo de DRPC, es que favorece el tema de streaming. De hecho, aquí lo estamos escuchando. Cuando alguien le dice, hola, y hola, nos pasa lo que es el tipo de error, ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ya no tengo una pregunta que está en nombre, ¿a quién va a tardar? Lo que nos va a regresar esta cosa, es un general reply. Ese general reply, lo interesante es que antes del tipo de datos que nos va a regresar, dice stream. Eso está bien interesante, porque esa definición, lo que nos está diciendo es que, cuando yo invoque este servicio de manera remota, se va a abrir un flujo. ¿De acuerdo? El servidor va a empezar a mandar tanta información como él conozca. Eso está muy interesante, porque en ocasiones, por ejemplo, hacemos aplicaciones que están explotando una gran cantidad de información. En realidad, tenemos que hacer servicios que devuelvan la información paginada, porque no voy a devolver los 10.000 registros. Pero esto significa que cada página yo tengo que hacer una nueva petición. Lo que hablamos de ineficiencia. Eso yo lo podría modelar con un servicio, el protocol buffer, de esta manera, en el streaming. Entonces, cuando yo invoque este servicio, me va a empezar a empujar el servidor, esta información conforme la tenga disponible. A ver un flujo de datos. Vamos a ver cómo funciona esto. La definición de mi protocol buffer, muy sencillo. Otra cosa que voy a hacer por acá. Esta es una aplicación de Spring Boot. Entonces, las aplicaciones de Spring Boot son realmente muy sencillas. Requieren una clase que tenga implementado el método main, el método principal para levantar mi aplicación. Y después tengo otra clase, que es la implementación, como tal, de mi HolaMundo. Aquí algo interesante de esta clase. Vamos a ver acá los imports. Y de hecho, vamos a hacer trampa. Voy a borrar este directorio. Ahora se va a quejar. Ahí está. Así es como ustedes van. Este proyecto lo tengo en mi GitHub. También les voy a dejar las ligas para que descarguen el material por si quieren ustedes revisarlo. Cuando ustedes lo bajen por primera vez y lo monten en su vida, les voy a matar a rojo. Como que está aquí. Ahí está en rojo. Me dice que no conocen la clase que se llama HelloService.grpc. Entonces, se está quejando. Aquí lo interesante es que justo esta clase, HelloService.grpc, es la que me va a generar el compiler. Entonces, primero tengo que pasar al compilador, ¿no? Bueno. Yo acá tengo, con mi Gradle, por acá tengo una tarea seguramente. No me recuerdo el nombre. Entonces, le voy a preguntar cuál es la tarea. Acá tengo las tareas. ¿Dónde está? Ok, no hay ninguna tarea. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar esto. compilar mi código Java. Cuando yo compile mi código Java, automáticamente, se va a pasar el compilador y se va a generar este código. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, por ejemplo, no existe la carpeta, bueno, está, digamos, mi proyecto vacío. Lo que voy a hacer es compilar mi proyecto. ¿De acuerdo? Le voy a decir, por ejemplo, clases, que es la tarea en Gradle para compilar. Ahí está, ejecutando, el compilador de protocol buffers. Ahora, si regreso a mi idea, ya no me va a marcar error. Porque ya generó esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante, y me gusta mucho el modelo de programación de ERPC, porque, primero defino mi protocol buffer, ¿no? Me paso el compilador, y entonces ya le pongo a implementar solamente, como, como vemos en la escuela, en el que da que toca. Solamente implementa la carpeta, ¿no? O sea, todo lo extra, mi guía que sí, para abrir el software, ya sea, el experimento realmente no me importa. A mí lo que realmente me importa es tener una clase cuando tiene el primero que es el auto, que está donde se estén. Sí. Say hello. Lo que voy a hacer es revisar, por ejemplo, esta clase. Esta clase fue la que generó el compilador. ¿De acuerdo? No la tengo que tocar yo. De hecho, si la quiero tocar, es un poco, no tiene mucho sentido, porque cada vez que se corra al compilador, pues, esta clase se va a reescribir una y otra vez. Entonces, no tiene sentido tocarlo. Y aquí, si yo quiero ver todo este código, pues, es algo realmente bastante, bastante complejo. es toda la complejidad que requiere YERPCI para funcionar, pero no lo tengo que hacer. Esta área del compilador es tomar un protocol buffer y por lo menos si hay una nueva versión del compilador, pues, esta cosa va evolucionando conmigo. Entonces, eso es algo bastante interesante de esta tecnología. De acuerdo, no me... eh... eh... lo hace relativamente sencillo. Eh... Entonces, pues, bueno, aquí está toda la complejidad de esto. Si, por ejemplo, quiero revisar el modelo de datos, ¿no? El método sayHello recibe un request. Si yo reviso este objeto, helloRequest, este es el BIM, ¿de acuerdo? El que se va a construir cuando invoquen esta operación en el cable. Entonces, no es un BIM eh... tradicional, ¿no? Que nada más tiene propiedades y setters y getters, sino realmente tiene un montón de lógica de implementación que son necesarias para manejar internamente protocol buffers. Imagínense si nosotros tuviéramos que hacer esto. ¿De acuerdo? Pues, lo olvidamos, ¿no? Lo tiramos a la basura. Es algo que no tengo que hacer. Este compilador lo va a hacer por mí. ¿Ok? Entonces, igual pasa lo mismo con la respuesta. Aquí lo interesante es esta parte que está aquí. Como yo marqué mi componente dentro del compilador como que era el tipo stream, entonces la respuesta me dice es un stream observer. Eh... Si están familiarizados, por ejemplo, con programación reactiva, en programación reactiva hay dos componentes interesantes. Uno de ellos es el observer y otro es el observable. El observable es el que está emitiendo valores y el observable es el que los está obteniendo, ¿no? Entonces, aquí está justamente este patrón. Esto está bien interesante porque también nos está obligando a implementar o aprender programación reactiva, que es algo que en los llaveros de backend desgraciadamente estamos muy pocos. Pregúntele a un llavero de Android cuánta programación reactiva hace. Un montón. ¿Por qué hacen más programación reactiva los programadores de Android? Por una razón bien importante. El runtime de Android te obliga a que no bloquees el hilo de ejecución principal. Cuando tú lo haces, no te deja ni compilar. En Java es una práctica bien horrible que tenemos los desarrolladores de la gente. Siempre bloqueamos el hilo de ejecución principal. ¿Y qué pasa cuando bloqueamos el hilo de ejecución principal? Saturamos los thread pools de los términos de aplicaciones. Y eso es bien horrible. Al menos Android te lo restringe muchísimo. Es una de las razones por las cuales en los desarrolladores Android utiliza muchísimo programación reactiva para no bloquear el hilo de ejecución principal. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en la implementación de Mi Habla Mundo para implementar esto del streaming es que estoy generando un número de retorio entre 1 y 200. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me enfoque en esta operación le voy a tener este número que es la cantidad de los retorios que sigue en el que está para hacer el streaming. Entonces, aquí genero un grupo de cerros donde se puede hacer un retorio donde se puede tener la cantidad de números que está generando. Le pongo el programa en 20 segundos. Esto es para estimular que el territorio se está hablando demasiado y cuando vuelve a despertar el certidor lo que hace es empujar un valor. ¿De acuerdo? Esto lo va a hacer tantas veces como ya haya calculado. ¿De acuerdo? Una vez que terminé de streamear todas las respuestas al cliente terminamos el streaming. Lo interesante para ver cómo funciona esto de hecho, bueno, acá en el proyecto cuando ustedes lo bajen si lo quieren probar en su casa aquí vienen las instrucciones cómo levantan el servidor cómo pueden levantar incluso un cliente aquí estamos utilizando una utilidad que se llama gRPC que ya la tengo instalada aquí viene la liga de cómo pueden ustedes instalar gRPC que es un cliente de command line para gRPC pero bueno vamos a hacerle caso a la aplicación que era clink boot run con eso con eso levanto la aplicación el servicio de gRPC no va a levantar Tomcat va a levantar el servidor de Netflix otra cosa bien interesante es que también por default los servicios de gRPC tienen que estar por por SSL a diferencia de HTTP que estamos normalmente el default en HTTP 1.1 es inseguro el default en HTTP 2.2 es seguro yo tengo que decirle que no quiero asegurarlo eso es algo bien interesante bien bueno ya está corriendo acá mi servicio y después acá viene cómo yo puedo inicializar mi cliente ok en la parte de arriba está corriendo el servidor en la parte de abajo voy a correr mi cliente esta unilería que se llama gRPC es una unilería que utiliza JavaScript no entonces me gusta bastante porque le digo a muchas transacciones de otros de otros obviamente para correr el servidor necesitamos la dirección del portal entonces una vez este cliente genérico de este en este vídeo ¿de acuerdo? ¿en dónde está corriendo el servidor? está corriendo acá el servidor está corriendo con el mismo otro el equipo que le dijo como puede ver varias operaciones la que le estoy diciendo que va a utilizar es la que se llama Hello Service el menos i significa que va a ser modo interactivo entonces vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que hago esto ¿de acuerdo? ya le he hecho los archivos de protocolo entonces no voy a utilizar un cliente como Q o como Postman para hablarle es un poquito más complicado que eso por eso tengo que utilizar una herramienta como ERPCC entonces aquí también en la documentación del proyecto dice ok ¿cómo puedo obtener los los saludos? entonces esta terminal que está aquí esta consolita es la que me abrió ERPCC entonces aquí voy a invocar la operación HATE SELLOW del servidor entonces voy a saludar me voy a saludar a mí mismo ¿no? ok cuando yo hice eso el servidor dice generando 102 metas ahora aquí me tardé un poquito pero si ahora quiero obtener el stream de datos de salida más o menos se nota ¿no? ¿se está donde hay correctores que esté llegando con un segundo de latente ¿no? pero que tuvimos el es muy sencillo este ejemplo pero a mí particularmente cuando bueno la primera vez que pude ver algo así me encantó demasiado porque finalmente tenemos una herramienta ¿no? que me permite de manera muy sencilla escribir un contrato de un servicio remoto fuertemente equipado con todas las operaciones bien definidas ¿de acuerdo? sumamente eficiente sobre el ¿verdad? con soporte de streaming este si yo pudiera hacer algo parecido en HTTP hubiera sido ¿qué tendría que haber hecho? ¿claro este nivel? ¿what token? ¿claro puede decir? o sea montarle otro equipo otra tecnología otra cosa a red para que funcionara el streaming y aún así ese streaming no es tan bueno ¿no? bueno aparte de bueno de ERPC es que es es algo natural dentro del mismo protocolo y eso lo hace bastante bastante poderoso voy a invocarlo nuevamente de hecho bueno aquí en la documentación me dice que puedo hacer todo en uno por ejemplo esto es javascript entonces le estoy diciendo que invoque la operación say hello el parámetro name domingo cada vez que llegue una información del servidor lo imprime en la salida estándar y cuando ya no exista más información pues me diga este mensaje entonces puedo hacerlo toda en una sola línea ok digo al menos así es como funciona este cliente de de ERPC ahí genera un poquito más de mensaje entonces pues bueno creo que particularmente es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de de ERPC entonces eso que acabamos de ver ahora yo les comentaba les dije hace un momento invocar un endpoint de ERPC es un poquito más complicado que red porque necesitamos los protocolos entonces por ejemplo los navegadores web todavía no tienen ese soporte están en camino no tardan de hecho bueno nosotros tenemos una aplicación que tiene un montón de servicios con ERPC en el backend pero tenemos una aplicación real que los consume lo que hay en este momento para que el navegador pueda consumir ERPC todavía no está del todo lista entonces requerimos tener como un algo a la mitad ¿no? que convierta entre HTTP 1.1 y ERPC entonces Google ya también pensó en eso ¿no? este REST es todavía necesario no estamos diciendo que no quiero decir que ya lo dejemos de usar de hecho también tengo muchas cosas en REST no lo vamos a quitar encima probablemente en los próximos 10 años ¿no? pero bueno el gran tema aquí son las aplicaciones de JavaScript ¿cómo le hablan a ERPC? bueno justo parte de este proyecto parte del ecosistema de ERPC este proyecto está muy interesante porque también el compilador de ERPC yo le puedo dar los protocol buffers y le puedo decir que me genere un gateway para HTTP 1.1 y eso está bien interesante así se llama el proyecto ERPC Gateway entonces lo que hace es generarme en font-res tradicionales ¿no? con un backend en ERPC entonces con eso le puedo dar un poquito la vuelta ¿no? al problema de poder consumir servicios ERPC desde aplicaciones JavaScript tradicionales lo que me gusta muchísimo de ERPC es justamente esto que es activísimo como de moda muy muy rápido la diferencia de REST pero para poder echar a andar si para poder echar a andar el ERPC Gateway por ahora el único soporte que existe es para Go entonces a veces levantar el ambiente de desarrollo de Go localmente es un poquito complicado sobre todo para los llaveros ¿no? que estamos acostumbrados ahí si nos tienen que envidiar los de Go en Java por ejemplo yo nada más le digo ¿qué librerías nos ponen el flashpad y jala? un gozo un poquito más complicado que eso pero bueno no se puede todo en la vida desgraciadamente entonces pues bueno esa era la idea de esta plática platicarles un poquito acerca de de qué de ARPC espero que espero que les vaya a generar un poquito de inquietud es una alternativa muy muy buena que está en la industria probada fuertemente por Google y pues bueno creo que vale la pena muchísimo verla la presentación está en ese sitio web es justo esta que acabamos de ver hace un momento creo que aquí debió haber puesto también el no hay internet no tengo internet pero ok aquí pero bueno acá en mi acá en mi github este van a encontrar el proyecto de hecho este ok entonces por si quieren probarlo ustedes ver de qué se trata lo pueden descargar pues no muchas gracias ¿alguna duda? ¿te gusta? si yo creo que lo más relativo es como el tema de pero hay como cuando no 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 si por supuesto lo que ocurre es que es este patrón de la programación reactiva ¿cómo funciona la programación reactiva? cuando tú invocas el iPhone del diar PC sí el cliente no lo vimos en el javascript porque y RPC oculta todo eso no me gusta mucho pero lo que realmente ocurrió es que él hizo una suscripción al servidor entonces de hecho por eso cuando nosotros invocamos el endpoint cuando nosotros invocamos cuando hicimos esto le pasamos una función de qué es lo que va a hacer cuando el servidor nos trae la información yo siempre me lo tengo miedo pero yo también como cliente yo podría en algún momento cancelar la solución o probablemente ignorar lo que el servidor me se manda entonces es parte de la producción reactiva es una comunicación constante entre el emisor la información que es el servicio remoto el observable yo como cliente observar la información entonces si puedes como en el momento de que estás interactuando con el servidor tienes streaming tú decirle al servidor sabes que ya no quiero más o simplemente le ignoras pero si es importante que por ejemplo tú canceles la suscripción porque acá mi servicio remoto por ejemplo si yo no cancelo la suscripción el servidor da por hecho que el cliente está interesado de la información y todo el tiempo que me está mandando en algún momento yo como cliente cancelo la suscripción lo que ocurriría sería un error de este tipo entonces el servidor lo que es un mensaje cartero tener la suscripción entonces hay varios localismos hacerlo como grayskull o hacerlo agresivo pero realmente no te tienes que comer siempre todo pero hay una forma de reformar de manera digamos de caja no de caja no de caja no porque es como si fijas es un patrón también request reply entonces si tú quisieras resumir operaciones tendrías que poner en tu modelo de entrada que tuvieras a lo mejor una línea de transacción anterior para saber más cómo es lo que te hace y nada más es primer el resto lo que no recibiste por ahí me creo que tendrías que implementar el servicio pero si de caja no tienes que reportar ¿alguien otra duda? ¿comentario? ya no puede consumir el mercado es correcto de hecho justo las aplicaciones móviles creo que es donde pueden sacar muchísima ventaja porque actualmente le damos yo creo que mucho trabajo a los proveedores móviles simplemente a tres partes y acá nada más es darle el proceso con boca y que le genere el cliente para Android o el cliente para IOS este es uno de los grandes soportes que tiene gRPC es uno de los clientes que tiene audio IPC y de Android Java creo que ya está el de Android para Kotlin y el de Swift lo voy a hacer más moderno creo que ese no lo he actualizado en los últimos seis meses pero vale ya lo pero no no hay un costo que le damos la toma de Twitter pero no sé es muchísimo más rápido que yo es muchísimo más rápido claro por supuesto de hecho alguna de estas es ah pero no hay internet bueno esos benchmarks que puse acá digo pueden revisarlo con más con más calma pero sí justo la idea de gRPC es mucho más eficiente muchísimo más eficiente el papel en gRPC en protocol bombers perdón en cualquier en cualquier librería que exista actualmente de queito no es lo más que quiere que hay ahora ¿qué le falta para para que luce la gente realmente realmente pues mira uno de los la tecnología la tecnología como tal yo creo que no va a cambiar mucho más es decir ha estado en Google por los últimos 10 años me parece no es algo como recién lo que lo que sí falta es que la gente lo conozca es lo que realmente falta pero si tú ves cualquier API de Google de cualquier producto te van a dar los protocolos entonces lo que les estoy diciendo eso es que básicamente o te dan el el que básicamente lo que tenemos hace un momento el el gRPC gateway tú tú decides como consumidor pero realmente la tecnología digo yo no la veo la pregunta era un poquito por el tema de oye ¿qué le hace falta para que realmente le usen pues es decir realmente que la gente lo conoce que rompa el sistema de estar utilizando siempre lo mismo ¿está hablando de eso de la ley en el cuaderno legal? no 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 creo porque generalmente las cosas que están en Gartner generalmente no el 100% de las cosas están respaldados por 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 intereses económicos realmente pero están en Gartner entonces pero el tema de industria lo que yo he visto todo lo del mundo todo lo del mundo está en esa tecnología y proyectos nuevos por ejemplo que han escuchado hablar de de Kubernetes o herramientas similares las APIs de esas cosas internamente están en Gartner porque tienen que ser sumamente no pueden ser correctos entonces probablemente si estás usando Kubernetes o OpenShift ya estás usando Gartner al menos para el contraplay todos los componentes que gestionan todo el cloud creo que si hace falta y de hecho es una de las actividades de esta plática dar a conocer este proyecto de hecho si pueden echarle un vistazo desgraciadamente no hay internet pero si le pueden echar un vistazo a todos los proyectos que hacen la ciencia la cloud de Kubernetes y tiene proyectos bien bien interesantes casi todos ellos vienen de empresas bastante grandes como Google IBM por ejemplo también están sacando muchos proyectos de todo el país pero si prácticamente es falta que la gente se aline a hacer un vistazo yo utilizaría VRPC cuando quiero manejar grandes volúmenes de información nunca me voy a correr actualmente cuando queremos hacerlo nos dicen mándame el archivo de FTP también quería invitarlos este bueno parte de las cosas que también hago como bueno además de trabajar así este soy parte del estado de la comunidad Java de México del bien también invitarlos a que participen tenemos hoy por ejemplo va a estar un agente de VRCAD nos va a hablar de de Kubernetes y de Rehsift y va a ser con Java entonces digo tenemos otro mito la próxima semana también entonces si quieren participar en la comunidad también son bienvenidos generalmente son en Central es una es un co-working en la Condesa que está ahí donde nos prestan el lugar bueno pues ya no vamos aquí entonces ¿por qué vino alguna intervención? ¿por qué se puede un programa? yo soy de su opinión yo soy de su opinión nosotros somos de la comunidad de México no sé hay varias supongo que hay varias comunidades pero sí lo que hacemos nosotros es mucho networking, tratamos de bueno hay varios compañeros que trabajan en varias tecnologías también como compartir un poquito lo que se hace en otras industrias es bien interesante particularmente yo ahorita una de las cosas que estoy haciendo es que estoy trabajando con la AMIS, un nuevo proyecto una nueva arquitectura que van a proponer y me parece interesante porque en algún momento va a tocar a AXA bueno, no que AXA no tenga que hacer pero bueno parte del AMIS de los servicios que va a hacer están enfocados en una nueva arquitectura que estamos enseñando entonces ese tipo de tecnologías en algún momento nos va nos va a tocar porque afortunadamente me dio mi chance la oportunidad de ayudarles en este proyecto este bueno los de hecho son varios entonces a nivel arquitectura y estamos proponiendo muchas de los de la 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 digo por si en donde lo estás usando bueno en algunos en algunos meses o probablemente un año depende que tan rápido se mueva la AMIS esto va a llegar a AXA en algún momento sobre todo en el proyecto de la de la que estamos desarrollando entonces creo que ustedes lo utilizan bueno al menos si no ustedes la gente nos ha gustado pero bueno va a haber un tema interesante de aplicaciones móviles una nueva versión de cosas que se van a implementar en que otras industrias estamos aplicando esas tecnologías en impuestos en gobierno no aquí en México en el Perú la plataforma que atiende a todos los contribuyentes mesa a mesa a las declaraciones en el Perú está ahora basado en un contenedor de un plato de Gobernate naturalmente pero es un país pequeñito pero con muchas ganas de hacer cosas interesantes usamos varios proyectos de la Ciencia en esta organización nos dieron chance como de bueno obviamente después de pasar un proceso largo de evaluación son tecnologías probadas realmente cuando preguntaban al compañero oye qué falta para que esto sea masivamente utilizado especialmente que la gente los conozca y se anime a utilizarlos y un poquito que seamos críticos con respecto a cómo usamos las tecnologías actualmente a mí particularmente conocer la Ciencia y los proyectos que hacen lo que me llevó ahí fue básicamente a las necesidades de las deficiencias que he tenido usando las tecnologías tradicionales personalmente tengo más de 12 años no usando el servidor de aplicaciones por ejemplo los demás que mi atención fue la bolsa americana de valores que utilizamos en 2008 por la última vez que me tardé de trabajar de ahí y de ahí para acá ya no 10 años de ahí para acá ya no vuelto utilizando el servidor de aplicaciones porque son buenos sin duda pero tienen muchos muchos problemas entonces en fin pues bueno como está leímos un poquito la intención tratar de pues bueno de levantar la curiosidad sí ahora sí que muchas gracias Domingo justamente lo que platicaba él la idea de con esta comunidad es motivarnos ustedes al equipo de desarrollo y a los más roles a conocer más herramientas a que participe colaboren con nosotros para formar nuestra comunidad la idea de que tengan vengamos con ponentes como Domingo a que vengan a presentarnos ciertos temas es justamente motivarlos a que ustedes tengan esa costilla de ir aprendiendo cosas nuevas igual desde que es difícil y desde la necesidad de la comunidad siempre era como oye pero esa herramienta no está teniendo aquí efectivamente igual no pero pues es importante que la conozcan que ustedes aprendan cómo funciona les puede ayudar en lo que están haciendo igual no la enfrentamos el 100% lo que sea pero mínimo ese conocimiento ya de cero y que va a ser muy bueno eso para ustedes y de buena manera los invito a que participen a que colaboren si tienen un tema que exponer un tema particular pues vengan que sea por abierto personalmente no ganamos nada con esto digo lo hacemos por gusto tanto domingo venimos como presentador como un señor tratando de organizar esto no tenemos las mejores pero hoy tenemos un vacinador que está en la cinta esperamos paciente bueno maestro es un vaciente así que espero que tenga un hombre particularmente esta presentación yo la culpa de que presenta el día que ha sido domingo es una teología bastante bastante padre que yo estaba muy interesado en conocer no me había tocado la oportunidad de escuchar la plática asistan a las comunidades está muy padre ir a convivir con los chicos ir a escuchar pláticas bastante interesantes apenas fue el Java Death Day lo que también estuvo domingo en Guadalajara vendrán por 150 pesos realmente estamos más en un café de Starbucks y aparte no quiero creer al cajito que es todo con mi padre conoces mucho mucho de las nuevas cosas que están saliendo herramientas nuevas Isaac nos platicó algo en nuestro profile domingo nos quiero platicar un tema de con mi nombre con Graal ahora bien una bueno domingo voy a explicar de nada pero poco que he escuchado de él o poco que he leído este un nuevo compilador que hace tus servicios con Micronaut es un microframework para hacer servicios en Java y dejado unos muy ligeros que corren no sé en 200 milisegundos levantar el metro y con Micronaut te genera un compilado como lo hace un poco Go un ordinario y este no sé las pruebas que las vemos conmigo levantar un servicio en 17 milisegundos que prácticamente es nada ¿no? y he sonado a la lectura de microservicios tener un microservicio que corra en 17 milisegundos el costo de recursos es brutal ¿no? pero es un splitbook que levanta necesita un pico muy grande para poder levantar todos sus recursos o sea es una bastante impresionante ¿no? este hay muchas herramientas por ejemplo aquí está Marcos Marcos que hemos estado platicando porque ahí lo buscaremos con DevOps bueno de autodevox con Giblatt estamos bajando también en una presentación para ver conocer un poco más de Kubernetes es un de containers ya Marcos había venido hace febrero ¿no? platicamos un poco de Docker ¿Docker con Posture? no ¿Docker nada perfecto hay que se anima a dar algo de lo que con Posture? son unas herramientas que están bastante interesantes sigo diciendo no es que ya las tengamos en AXA no es que la arquitectura nos las tengan probado pero es bueno conocerlas para que nos complementan la parte de programación reactiva que nos habló un poco Domingo sigo diciendo es para que les den esta costilla a conocer a aprender nuevas cosas y que vengan a compartirla con nosotros no es la idea de la comunidad pero yo creo que ¿vale? si me hace falta internet te lo comparto de mi si intenté comp... intenté hacer tethering acá pero algo está fallando de hecho si ahora que mencionaba Ángelo el tema de Spring Boot ya bueno tengo una versión de un servicio escrito en Spring Boot para calcular factorial entonces recientemente limpié toda mi máquina y... ok creo que estamos empatados ok algo raro aquí es probable si de hecho es lo que voy a voy a verificar que no tenga aquí un que me estoy poniendo el pie ah mira no me lo sabía bueno esperemos hacer eso genial entonces de hecho esta vemos bien interesante por una razón este factorial sabemos que el cálculo de número de factorial pues es en términos de cómputo de CPU es intensivo entonces voy a ver si me deja descargar mientras la otra la versión 4 ok está descargando si lo complicado va a ser la primera vez que está bajando la imagen base del JDK ya se encargaron genial listo 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 bueno entonces voy a correr esta versión la versión 4 y está corriendo en el puerto 8080 entonces aquí en el puerto 8080 tengo aquí mi endpoint que se llama factorial ok y si por ejemplo le digo de 5 pues me calculé el factorial de 5 ok entonces este no es no siri no el 20 es un número bastante grande y al 21 se desborda ya va entonces bueno lo dejamos hasta el 20 no este término de cómputo es bastante intensivo voy a estresar mi máquina creo que está bastante estresada pero ahorita se va a estresar más ok entonces tengo esta bueno hay esta herramienta aquí está justo esta herramienta que se llama Word me permite correr este estrés en el endpoint de rest durante un minuto durante 60 segundos estoy levantando 20 hilos y cada hilo levanta 20 conexiones y esto va a estar pegándole a ese endpoint entonces le voy a dar y vamos a ver como si ya estaba estresada la máquina vamos a ver como el lado derecho se va a empezar a a comer ahí está ya mi máquina está completamente estresada esto es lo que ocurre con las aplicaciones que corremos en producción así realmente corremos aplicaciones cuando nos preocupamos por establecerle límites a esta aplicación no lo hacemos probablemente deberíamos lo que está ocurriendo aquí es que seguramente si yo intento hacer otra operación mi máquina va a estar saturada ¿de acuerdo? entonces herramientas como Kubernetes una de las ideas de estas herramientas es justamente tratar de proteger el sistema entonces bueno ahí vimos que está completamente saturada la máquina como yo corrí la aplicación yo voy a tener la prueba y voy a tener mi mi contenedor ok vamos a ver la diferencia con esta ejecución lo que estoy haciendo ahora es correrlo también con Docker pero es muy bueno que tiene Docker es que yo puedo especificar la cantidad de CPU que le voy a asignar al proceso en este caso les voy a asignar nada más un CPU mi máquina tiene cuatro no, tiene dos con cuatro cores entonces aquí no me lo voy a asignar un solo CPU en lugar de todo lo que tenga disponibles de entrada vemos que a lo mejor hasta se tardó un poquito en levantar normal en aplicaciones es Spring ¿no? ¿cuánto es esto? 10 segundos tardó a levantar 10 segundos ok ahora voy a revisar acá mi ya mi máquina regresó está más relajada ¿no? voy a meter otra vez estrés creo que hice una tontería porque no expuse el puerto sí, no expuse el puerto correctamente era el puerto 8080 ¿no? perdón ok está corriendo en el puerto 8080 nada más vamos a esperar que levante mientras voy a bajar voy a bajar de esta misma aplicación tengo varias versiones ahorita vamos a ver los diversos cambios la 4 la 5 vamos a dejarlo lo que empieza a descargar ok lo voy a meter estrés nuevamente está trabajando está haciendo su trabajo vamos a darle un poquito de oportunidad ¿no? para ver vamos a monitorear en un momento más mis mis este mi máquina así es como deberíamos correr aplicaciones no debemos porque si yo no le pongo mi límite lo que va a hacer la aplicación es agarrar todo lo que tenga entonces eso hace sumamente ineficiente el consumo de recursos aquí si mi aplicación tiene un pico de utilización como en este momento no debería luego a veces es lo que hacemos escalamos de manera vertical ah métele más memoria no métele más se puede cuando deberíamos escalar de manera horizontal pon más instantes ¿de acuerdo? de tal manera que cuando yo no las necesite pues las borres así es como se debería escalar el software no ponerle más 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 conexiones más más entonces aquí obviamente el performance no va a ser el mismo que vimos en este momento pero no estoy comprometiendo mi máquina porque yo hasta poder trabajar otras cosas mi máquina no se va a ver estresada como en este momento entonces eso es algo algo interesante ¿no? que podemos hacer con Docker lo que comentaba lo que comentaba Angelo por ejemplo de Micronaut yo voy a cerrar la aplicación vean incluso con esos límites que le pusimos para calcular el factorial hicimos 54.000 y 52.000 casi 1.000 por segundo aún así no está tan mal el cálculo del factorial pero aún así si llevamos al límite la máquina ¿no? no está mal pero lo que me inquieta a mí particularmente si yo quiero levantar nuevamente mi aplicación y eso es algo que también hay que analizar cuando yo levanto mi aplicación que es la versión de 004 es escrita con Spring Boot ¿ok? y yo como que le toma su momento levantar ¿no? una vez en el curso levantar ¿eh? levantar los segundos ¿no? ah no levantarse también ¿no? porque a veces nuestras aplicaciones tardan 5 minutos de levantar bueno está bien de este factorial service también tengo la versión 05 esta versión 05 la reescribí por completo en Micronaut Micronaut es un framework bien interesante ehm ehm que a diferencia de Spring Spring es bastante buena a mi me gusta muchísimo utilizar Spring pero tiene un problema bien fuerte y la acabamos de ver en este momento en la aplicación de por si Java cuando levanta la máquina de virtual tiene un boot trap pesado y después del contexto de Spring otro tanto más por eso nos vamos a casi 10 segundos ¿no? para que levantara la aplicación Micronaut tiene un enfoque bien interesante como funciona Spring es que lo hace de manera Runtime ¿no? se levanta toda la infraestructura de Spring y en Runtime empieza a hacer todas sus cosas ¿no? está bien pero el bootstrap es lo súper pesado vamos a ver cómo funciona Micronaut esta es la versión de Micronaut ok levantó en 2.5 segundos ¿de acuerdo? el enfoque que tiene Micronaut es que es compile time cuando yo en Spring hago arroba service arroba component y luego le pongo en otra clase auto-wired o inject todo eso se resuelve en tiempo de ejecución en Micronaut ocurre en tiempo de compilación entonces cuando ocurre la aplicación ya está completamente listo eso es lo que lo hace sumamente eficiente y además quita todo lo de reflection Micronaut no utiliza reflection para resolver la dependencia y si yo veo el código de Micronaut esta aplicación es la de Micronaut la implementación del factorial es Spring ¿no? arroba controller pero bueno es un controller de Micronaut y ya no si se pone ahí sería un get mapping ¿no? pero acá no me hace un get pero es realmente es el mismo modelo de programación también tiene auto-wired para traerme dependencia de estos lados pero todo eso se resuelve en tiempo de compilación entonces cuando levanta la aplicación es sumamente rápido después está esta otra cosa muy interesante que se llama GraalDM Go ya he hablado un poco bueno hablé hace un momento de una referencia acerca de Go es una cosa bien bonita porque nos regresa de esta otra vez nos regresa a la universidad cuando trabajábamos en T y en T++ y hacemos los programas y compilábamos nativo y disfrutábamos esta aplicación de manera nativa y es endebradamente rápido en Java es un lenguaje intermedio ¿no? lo cual es interesante pero el bootstrap es sumamente fuerte GraalDM es un proyecto de Oracle para hacer una máquina virtual de Java mucho más suficiente mucho más optimizada y algo muy interesante que tiene GraalDM es que por ejemplo Twitter Twitter tiene corriendo GraalDM me parece que alrededor de dos años todo lo que ocurre en Twitter está corriendo ellos programan en una escala de Java está corriendo no sobre una GVM sino sobre GraalDM donde alguien a mi viene súper probado de algo que escala masivamente como Twitter todavía está en versión Release Candidate 7 viene en los próximos meses creo que ahorita es el momento de aprenderlo porque esto es el futuro de Java el futuro de Java va a depender de GraalDM y vamos a ver por qué me atrevo a decir esto voy a correr la misma versión de Micronaut Micronaut ya es muy visionario porque ellos ya tienen soporte nativo para GraalDM actualmente Spring Boot todavía están batallando para que aplicaciones de Spring Boot corran sobre GraalDM pero vamos a ver esto no se crea pasamos de 2300 milisegundos que es rapidísimo que veníamos de los 10 segundos de Spring Boot la misma aplicación a 17 milisegundos ¿saben qué evita esto? Cerverlo actualmente Java es casi inusable para Cerverless porque cada vez que alguien utilice o invoque la función de Cerverless espérate 10 segundos a que levante la JVM o caliéntala siempre manténla caliente el costo de eso es grande con estos tiempos de arranque Cerverless es una realidad en día entonces eso lo hace bien interesante además de eso algo también muy interesante y de hecho nosotros tenemos corriendo este tipo de cosas por ejemplo en clases de Kubernetes de hecho esta aplicación el Factorial Service nosotros tenemos aquí los descriptores de Kubernetes y tenemos justamente los descriptores de Kubernetes para Spring Boot Micronaut y Micronaut con Gradient y es muy interesante de hecho voy a cerrar la aplicación esta a ver voy a conectarme a un clúster de Kubernetes que tenemos ahí está ok ok ahí estoy pidiéndole mis aplicaciones lo que está corriendo en el clúster de Kubernetes y lo que voy a hacer es desplegar el Factorial Service ok kubectl ok source main Kubernetes vamos a desplegar la versión de Spring Boot ok como está la versión de Spring Boot aquí está el deployment ok le estoy poniendo límites una de las cosas que me gusta mucho de Kubernetes así que puedo ponerle límites tanto de memoria como de CPU muy importante para que igualmente pueda estar de manera de contar no se ve muy bien aquí pero aquí le estoy poniendo le estoy poniendo de memoria 320 megas de RAM y le estoy poniendo 200 milicores ¿qué es un milicore? es un CPU entre mil entonces 200 milicores es un 20% de CPU es lo que le estoy poniendo ahí con un 20% de CPU ah ya sé que está pasando acá perdón es que no se está conectando a Google ahí está ahora sí ok ahí está levantando el contenedor y ahora le voy a decir voy a ver los logs de este container vean todo el tiempo que le demora estar listo está levantando la aplicación ok nos va a llevar varios minutos porque nos va a llevar varios minutos porque le estoy poniendo que nada más le dé 20% del CPU cuando corremos microservicios o cualquier tipo de carga de trabajo en un clóset de Kubernetes hay que limitar muy bien las aplicaciones es algo que me gusta mucho de poder correr aplicaciones acá porque no nada más es como le hacemos tal vez de la mente de ah levantalo vamos a correr muchas cosas en el clóset entonces tenemos que administrar los recursos de una manera un poquito más responsable vean con esta cantidad de CPU levantado bueno 3 segundos 48 aquí está 48 ok casi un minuto tardó en levantar la aplicación entonces está como de pensarse ¿no? vamos a ver cuánto demora la aplicación voy a borrarlo es que este clóset lo tenemos hasta el gorro entonces ahora voy a correr la otra la otra aplicación la de Micronaut ok esta aplicación de Micronaut vamos a ver cuántos recursos le estoy poniendo que es básicamente los mismos ok están en igualdad de condiciones en términos de recursos entonces ahí vamos a ver los logs de la aplicación de Micronaut aún no levanta porque están en ready 0 de 1 ok aquí por ejemplo Micronaut ya en el video se está corriendo en la cloud en una plataforma mucho más rápido ¿no? que los 40 segundos de Spring Boot entonces pues hay un hay un ahorro bastante bastante grande de recursos ahora vamos a desplegar la versión de GraalVM esta aplicación también tiene la misma cantidad de recursos creo ¿sí? ok esta es la imagen de GraalVM y vamos a ver cuánto le demora ya lo levantó 19 segundos ok lo levantó 17 milisegundos lo interesante de esto es que justo en este clóset de Kubernetes imagínense si este Factorial Service tuviera un pico de utilización es muy fácil escalar porque el boot de la aplicación se toma 17 milisegundos en comparación de los la misma aplicación en 14 segundos en Micronaut usando Java tradicional o los 40 y tantos segundos de Spring Boot si yo reviso el código fuente es nada más un control imagínense cuando yo le pongo JPA que JMS un montón todas esas cosas que le ponemos en las aplicaciones por eso luego a veces tenemos 5 o 10 minutos en lo que le van a las aplicaciones en fin GraalVM es una alternativa bien interesante bien bien interesante para poder hacer eficiente el consumo de recursos una de las ideas que tiene Twitter de utilizar GraalVM no es porque es lo más nuevo GraalVM en Twitter han ahorrado 7 millones de dólares por año en infraestructura de cloud por usar GraalVM ese es el retorno de inversión que ellos han tenido es bastante dinero lo que se han ahorrado porque en términos de recursos podemos correr más aplicaciones mucho más rápido de manera más eficiente entonces en este momento yo les puedo recomendar que aprender este GraalVM es una muy buena alternativa la manera en la cual funciona GraalVM es que ustedes agarran su aplicación Java la que tengan un YAR o un conjunto de YAR se lo dan al compilador de GraalVM y GraalVM les genera el binario nativo para Linux o para Mac por ejemplo no sé si está para Windows la verdad no lo he probado pero vaya generan un binario nativo para esta plataforma que tiene sus tiempos de ejecución que es bastante atractivo 17 milisegundos con una cantidad de recursos yo le podría aquí no lo hice pero yo aquí podría bajarle el CPU así en mi licor porque es importante que en Kubernetes yo pueda por ejemplo definir la cantidad de recursos que lo va a poner a procesos porque entonces cuando yo necesito escalar Kubernetes va a poder pues imagínense por cada CPU que yo tenga va a poder correr 10 instancias de la misma aplicación si yo Spring Boot les bajo a 100 milicores no levanten el CPU porque requieren mucho CPU al momento cuando están haciendo todo esto les derrumpen entonces digo se los menciono porque mucha gente y muchos vendedores luego les llegan y dicen no pues vamos a correr todo en OpenShift y mira tu aplicación corre relativamente y tu monolito ya va a correr como microservicio y todo el rollo pero le van a poner un montón de recursos para que corra y a ver escárralo bueno necesitas ponerle más fierro al cluster cuando una transformación muy interesante sería ni siquiera recompilar toman su binario de su aplicación la pasan por el por el Native Image que se llama el comando de Grand VM y les genera el binario nativo la otra cosa interesante digo ya para cerrar esto es acá en las imágenes de Docker si observamos un poquito la versión 004 y esto es una imagen optimizada de Docker esta es una de 39 esta es una de totalidad 1,2,7 la versión la versión en Micronaut pesa 69 MB mucho más pequeña pero la versión de Grand VM todavía incluso la imagen de Docker es todavía mucho más compacta tiene muchos beneficios porque imagínense yo he visto microservicios de casi un tera perdón casi un giga casi un giga casi un giga para subir la imagen a Docker es lo que Ray es terrible terrible pero bueno ya la aplicación de Micronaut en binario la aplicación llama así código nativo nativo de lío de máquina con código máquina código máquina exacto y viene de vital yo no tuve que hacer nada más que darle ni si les interesa ver un poquito más de este tema justo en el código fuente del factorial service aquí está un comandito que es el que compila a mi aplicación Micronaut es ese script la primera línea genera el YAR luego la siguiente línea corre la aplicación lo que hace Micronaut es que tiene este componente que genera un archivo JSON con en este momento todavía el compilador nativo de GraalVM todavía tiene tienes que decirle muchas cosas entonces GraalVM perdón Micronaut lo que hace es que genera un archivo JSON que tiene todas estas hints para el compilador yo ya no lo tengo que hacer pero tengo que ejecutarlo tengo que invocarlo me genera este archivo digo para que ah no está aquí no se preocupen bueno no está por aquí es que no sé cuánto tiempo se va a demorar ahorita en hacerlo después aquí estoy ensamblando la imagen de Docker ¿por qué lo estoy haciendo así? al final del día si yo reviso este Dockerfile que tengo aquí en mi aplicación aquí está estoy utilizando aquí una funcionalidad que tiene Docker que se llama Multistage Build entonces yo cuando tuve tiempo libre me encargué de armar una imagen de GraalVM para que ustedes no lo tengan que instale entonces si ustedes quieren probar GraalVM tienen que bueno pueden buscar mi imagen en esta imagen en esta container de GraalVM estoy yo compilando activos no necesitará la vida ¿de acuerdo? esto me lleva ordinario me lo deja en el buen lugar y después estoy definiendo algo muy contento eso estamos probando en este momento entonces aquí por ejemplo estamos tomando con la container de arriba a la brinda la urbinaria de aquí estamos probando una aplicación de la urbinaria de la urbinaria nativa entonces este JSON que está aquí justo es el que genera Micronaut por eso en este momento yo creo que probablemente en los próximos años todavía va a ser necesario que generemos ese archivo que es el que le dice el compilador de GraalVM que le da muchas pistas es decir por ejemplo ahí lo que pasa que Graal para compilar nativo no se lleva muy bien con Reflection entonces justo ese documento JSON le dice al compilador de GraalVM que hay unas cosas que se resuelven por Reflection y que tiene que poner como más cuidado entonces Micronaut sabe muy bien que parte de Supremor utiliza este tipo de reflexión y genera ese archivo para que el compilador funcione bien porque si no no va a funcionar el compilador nativo seguramente Spring Boot desgraciadamente yo creo que va a tardar un rato porque muchísimas cosas de las que se hacen por Reflection entonces pero bueno va a pasar cuando eso pase vamos a poder correr aplicaciones Spring Boot tal vez mucho casi tan rápido como 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 Micronaut pero bueno son dos piezas nuevas que nosotros estamos probando que estamos llevando con con algunos clientes para mejorar el uso de Java lo que aquí aquí el tema es el futuro de Java viene por GraalVM independientemente si utilizan Spring Boot o Micronaut lo que sea de hecho en mi máquina nativa ya es GraalVM la que ya tengo usando como ya no se siente no se siente es GraalVM como tu JDK no lo sientes funciona exactamente igual entonces este bueno ya está proyectado perdón ya empezamos otra plática si aprovechamos esto es bastante buena este lo mismo sigan yendo a las sesiones vayan a los meetups este al rato hay uno no se hay uno el lunes o martes hay otro el 29 está el de la JVM México este en central este de todas maneras cada vez que veo un meetup algo interesante padre lo publico en el Slack de nuestra comunidad ahí están los Slack de la Club Native está el Slack de la JVM invitan muchos eventos apenas el año el mes pasado en el de JVM nos invitaron a un evento de IBM este pues pasado bastante padre del IBM Cloud y este asisten chicos lo que hacemos nosotros en Llama México es que tenemos este repo en GitHub por si alguno de ustedes quiere participar con algo de hecho también era la idea era venir a invitar a que este obviamente a invitarlos a que asistan a las pláticas pero al final del día esas pláticas son dadas por miembros de la comunidad entonces si ustedes tienen un tema interesante que a ustedes les llama la atención no necesitan ser expertos de hecho hemos tenido pláticas de muchos niveles no hay ningún tema vaya anímense la idea de este repo es que nosotros levantamos aquí issues con propuestas por ejemplo esta es la última media que puse del Micronaut tienen una plática acerca del Micronaut hay otra plática de Chocho que es uno de los Java Champions que tiene México que está proponiendo una plática de monitoreo de midiendo todas las cosas en Java y aquí como funciona es que ustedes pueden entrar aquí y levantar un issue y pues un issue pues es una propuesta de ustedes no sé si quieren hablar de Docker con Java no se pueden poner Docker con Java y a lo mejor aquí ustedes escriben un poquito de que se va a tratar de escucharla o lo que ustedes gusten también pueden ustedes no nada más pueden levantar un issue de una plática que ustedes quieran dar también pueden levantar issues de pláticas que quieran que otras personas ven de hecho hay una etiqueta que ponemos que es de se solicita orador entonces una persona alguna vez pidió oye cuál es el término sin modas pero nada más de una sugerencia también se vale eso entonces lo que hacemos acá nosotros es que se votan de hecho por ejemplo si vemos no sé esta plática ya es momento de migrar ya va 8, 9, 10 o 11 esta por ejemplo tiene 8 votos 8 manitas arriba entonces como funciona es que nosotros venimos y aquí los ordenamos por manita arriba ah ya me toca este entonces hay una plática de gran bien que tengo que tengo pendiente también por dar y es la manera en la cual nosotros escogemos los temas entonces ya la comunidad la gente que entra a GitHub pues me interesa nada le da su mamita arriba y es la manera en la cual escogemos tenemos un problema en la comunidad que básicamente es a veces nos cuesta trabajo encontrar gente que dé que le plática seguramente bueno todos los orientadores de esta comunidad tienen este problema aquí en México bueno creo que de manera global pero si hay muchas cosas que pueden compartir a mi particularmente digo si les puedo compartir un poquito mi experiencia profesional yo he crecido muchísimo profesionalmente gracias a las comunidades he conocido gente proyectos clientes trabajos y obviamente pues he aprendido muchísimo porque a veces pues uno tiene una visión todos los días de hacer una cosa y vas a la reunión y te enseñan otra cosa que no habéis visto antes o algo de lo que estamos haciendo también en las comunidades es que antes dábamos dos pláticas por sesión ahora nada más damos una y lo que hacemos después de esa plática armamos mesas de discusión y en ese momento se eligen los temas entonces es una manera también que tenemos para que ok pues a lo mejor la plática que vimos no me interesó tanto pero yo a mí tengo una duda en particular de algo entonces la gente propone temas y se empiezan armar las mesas y es algo que eso lo hicimos justamente para incrementar la participación no nada más que alguien venga y se pare enfrente y que hable de un tema sino también como miembro de la comunidad pues tener dudas ya con broncas de sus proyectos y ahí entre varios miembros pues tratan de platicar a veces también como medioterapia creo que es bastante bastante bueno entonces pues bueno también es invitarlo a eso a ver si ojalá se animen la verdad es que como profesionales pueden crecer mucho entonces es bueno bueno chicos ahora creo que ya se sortigo las pizzas vamos al comedor si quieren hay muchas pizzas así que no se nos vayan yo